Grupo 1. El grupo 1 en su forma diccionario, bueno, voy a tapar aquí tantito, es que el sol, el foco no me ayuda mucho, que digamos, este, ahí está. El grupo 1 es relativamente el más difícil porque cada uno de sus diferentes componentes de los verbos cambia dependiendo la última sílaba antes de la parte más, de la forma más del verbo. En este caso, bueno, no es tan complicado, pero creo que lo importante es que te expliquen de una manera sencilla, porque es muy difícil enseñar fácil. Comenzando por esto, voy a leer los verbos primero para que se vayan familiarizando también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para principalmente quitar el más y la última mora que está antes del más, se cambia su misma línea dentro de la columna de la U, es decir, la Ki cambia a Ku. Esta es la forma en la que pueden fácilmente conjugar los verbos en su forma más a su forma diccionaria. Esta la conocen también como la forma informal o la forma casual o común de hablar. No se metan mucho en eso. Sí puede ser eso. Hay muchas formas de utilizar este, esta jisho-kei, jisho-diccionario, que hay forma, la forma diccionario. Y principalmente la que nos puede ayudar a este punto es cuando buscamos en un diccionario, así es como aparecen. Nunca lo van a encontrar como arukimasu, va a ser como aruku. Esto les ayuda también para otras conjugaciones. Pero bueno, este es el grupo uno, en su forma diccionario. Leamoslo de nuevo. Recomendación personal, he visto muchas veces últimamente en los grupos que, oigan, esta es mi letra. Ahora, ¿qué les parece? Y lejos de decirte una ayuda, un tip, puede ser hasta una crítica constructiva. Solamente se dedica a decirte, es que está muy grande esta, está muy chica esta, está muy fea esta. Es que mejora tus trazos. Este, debes de hacer ejercicios de esto. Este, no, no, no está correcto. Este no. No, no les hagan caso. Ese tipo de cosas algunas veces te desanima mucho y hace que no avances. Entonces, te enfocas tanto en lo que te estás diciendo, lejos de lo que quieres aprender o lo que te están enseñando. Creo yo que lo más conveniente es que vayas aprendiendo tanto como puedas y vas a ir mejorando parcial, pro, don, don. Es que me quedé pensando en japonés, don, don, paulatinamente o progresivamente. Eso es lo que quieres. Dentro de todo. Tanto en trazos, como en lectura, como en escritura, como en traducción, en todo. No se desesperen. No hagan caso de esas personas que nada más se dedican a molestar. Recuerden, el que estudia para hacer y no hace, enseña. Y el que no puede enseñar, critica. Porque no puede enseñar, no puede hacer lo que estudió, entonces va a criticar lo de los demás. No les hagan caso, continúen con su educación en el japonés, en sus idiomas que estén estudiando, porque algunas personas luego estudian inglés, francés, italiano y japonés. Y sobre todo, aprendan tanto como puedan y nunca se queden con una sola opinión. Siempre busquen más, sigan haciendo investigaciones personales y continúen adelante. Yo soy Sakutaro Takitami. Si les gustan los videos, pues déjenme un comentario aquí abajo. Si tienen alguna duda, pues igualmente aquí abajo los puedo leer. Contesto todos los mensajes. Bueno, leo todos. Y solamente ha habido algunos que no contesto porque son como agresivos, este, para las personas, tanto las que me ven, como a mí mismas, mis personas haciendo los contestos. O sea, tienen broncas, tienen cosas, desahóguense, este, mi muro no me importa. Este, nada más me agrega a nadie, ¿no? Creo que eso es lo importante. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Si tienen alguna duda del grupo 1 en su conjugación diccionario, forma diccionario, déjenmelo aquí abajo. De todas maneras, yo voy a tratar de poner en las observaciones, en el cuadro de descripción, todos los verbos, sus lecturas y sus conjugaciones. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que horas me estén viendo. Y ojalá que puedan avanzar pro... Próximamente no. Pueden avanzar pronto, tanto como ustedes lo deseen. Hasta luego. Nuevamente dentro de este grupo existe... Me voy a usar de este lado para que no estorbe tanto. Existe este verbo que es ikimas. De igual manera que el grupo 1 se conjuga, al menos en su forma diccionaria, porque es ikimas. Cambiamos la i. Ahí, a ver que lo ponemos. Roto. Le ponemos la i, a u. Y es iku. ¿Por qué digo al menos en el grupo 1? Bueno, anteriormente, como ya lo he explicado, este verbo pertenece al grupo 3, que es como de los raros. En español también es igual. En español también es igual, porque ir, venir y hacer, ha de haber más verbos, pero por decirlo ahorita lo que es en japonés. Estos verbos, yo voy a usar, yo voy, yo fui, yo iré, tú vas, tú fuiste, tú irás. Entonces, esa es la diferencia que existe entre los grupos de verbos como medio raros. Entonces, actualmente, el grupo 1 ya entró ikimas, no sé por qué, no les puedo explicar realmente el motivo, porque no lo conozco. Pero, anteriormente, cuando yo lo estudié, este pertenece al grupo 3, por si alguien que ya lo conoce, y dependiendo el libro con el que estudien. La versión, esto es, apenas hace como unos 5, 5 o 7 años, más o menos es cuando empezó a utilizarse en el grupo 1, en lugar del grupo 3. Y esto fue, a partir, al menos en lo que es el Minanoni Hongo, en la edición del, ahí está enfocado, aquí. En la edición, en la segunda edición del 2012, van a ser libres del 98, pero, han tenido varias revisiones, y esta fue la segunda edición del 2012. Ah, ¿dónde está? Ah, aquí está. Perdón que esté todo rellenado, pero así es como entra. El grupo 3, para su conjugación T. Ahí. Ahí está. Solamente es Kimas, Ishimas. Y acá entra el grupo 1, Ikimasu. Ir, aquí está. Por eso trae aquí este asterisco. Ya en la edición del 2012, así aparece. Y lo he visto en varios diccionarios, que de igual manera aparece con ese nombre. En grupo 3. Digo, perdón, grupo 1, que antes era 3. Pero no los confundo más. Este es el grupo 1, Ikimasu. Significa Ir. Ir. Se conjuga en su forma de diccionario, Iku. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se preocupen. Poco a poco van a ir agarrando más práctica. Dependiendo que tanto ustedes hagan ejercicios y, sobre todo, que se esfuercen.